Yo trabajaba en el alpino, este, y tenía vacaciones al año, seis, siete días, diez días, cada vez iban dando más días, entonces tenías que escoger, este, qué partidos utilizarlo, antes era la invasión, y cuando se empezaron los partidos internacionales, era de que aquí voy a quemar mis vacaciones, y yo pedí esos días, fue como que dije, bueno, si yo voy a pedir vacaciones, me alcanza para aventarme todo el tour, dije, me lo voy a aventar, dije, porque ya no voy a poder regresar, y luego a las dos semanas irme al otro viaje, también ya no lo iba a alcanzar a costear, por ahí fue una de las cosas que, que me animé a ir, y que después me animé a renunciar a mi trabajo, porque ya no podía andar, este, de que si Tigres pasaba de otra fase, yo ya no iba a poder acompañarlo, fue una cosa que ya años después, este, me animé a, a renunciar al trabajo, pero esa fue la, la razón principal, de que, pues, me iban a dejar salir de vacaciones, dije, pues, van todos los días, dije, completo esos dos partidos, dije, va, y, pues, ya nos, nos aventamos el viajecito, que, si, nada atractivo, San José de Oruro, lo estuvimos un día y medio, ese día, yo me la pasé fatal, asqueo de todo el ime, ese día, no comí, yo pensaba que era puro, puro cuento lo de la altura. Era por eso. Pero yo creo que era por eso, entonces. ¿Cómo lo, o sea, cómo lo sentiste, en qué momento fue, o si nos puedes compartir algo más detallado de esa experiencia, para la gente que no ha ido? Sí, cuando llegamos a, a Bolivia, a Benito le pegó a la altura desde el aeropuerto, desde el aeropuerto, él se empezó a sentir mal, y, pues, la típica, no, pues, tómate una coca. Tómate una coquita. Tómate una coca, y ahí, y ahí estaba una madrecita, y que él dijo, hey, mi hijo, pues, no se tome la coca, dijo, porque la coca lo, le va a hacer mal, y va a inflar por la, por la altura, y no sé qué, dijo, mejor tómese un té de, de coca, dijo, eso les ayuda. Y, pues, yo riéndome, hey, ves, cómo te va a pegar la altura. Cuando nos trasladamos a San José de Oruro, que estaba como una hora y media, dos horas de ir, este, ahí fue donde yo empecé a sentir el cambio. Porque subía al hotel, no tenía elevador, nos quedamos como en el cuarto piso, y los escalones normales, yo los veía como en doble, triple, como si fueran escalones de grada, de estadio. Se me hacía ya muy pesado, y llegar al cuarto hotel, ya me empezó a dar asco, y quería vomitar, y ya todo se me hacía muy, muy pesado, me empezó a abrir la cabeza. Y luego bajamos a buscar algo de comer, y ya, yo no, ya no pude, yo no, no comí nada. Y, y ya, total, nos terminamos yendo al estadio. Ahí Benito sí alcanzó a comer algo, y chilo, pero yo ya no, yo pura agua. ¿Y qué tal el estadio, en comparación de otros que ha sido? Pues, sí son diferentes a los de México, son, estaba más chiquito, había poca seguridad. Me acuerdo que, yo me integré a la caravana, ya cuando iban llegando, y se hizo la violencia ahí. Se estaban armando el conflicto, entró la policía, y, pero están, lo que más me acuerdo de ese, es ver la cancha. La cancha tenía el pasto muy crecido, y la pelota casi no corría, entonces a Tigre, yo creo que les costó bastante, por la altura, y luego aparte, el pasto muy, muy crecido, y pues Tigre se jugaba a barras de piso. Sí, y a nivel de ambiente, ¿cómo se sentía ese estadio? Estaba frío, porque estaba, me acuerdo que no sé si había una pista, creo que estaba muy, muy lejos de la cancha, este, ya había poquita gente.